Madre, mío es tu cariño, sólo tuyo es mi amor. No hay amor que iguale al tuyo, porque en tu alma hay candor. Es tierno como el de un niño, siempre tienes compasión. Porque en tu alma hay dulzura, amor y ternura que vienen de Dios. Porque en tu alma hay dulzura, amor y ternura que vienen de Dios. Amén. 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 Madre de mi corazón Madre de mi corazón